Vean bandera, estaba pasando aquí por Congreso de la Unión y vean qué mural tan chido se aventaron. Por ahí están las redes sociales, hay para que lo sigan y digan que lo vieron aquí en Pequeño Coleccionista. Vean, está fregoncísimo, o sea, esto es una obra de arte, la neta, vean ese Nissan GT-R, está a todo dar. Ahora, desde aquí vamos a empezar la cacería, se ve impresionante aquí en Congreso de la Unión, chulada, vean, estoy aquí, Congreso de la Unión, ahí está, ahí están las redes sociales, síganlo y digan que lo vieron aquí, chulada. Hola, hola, ¿qué tal Pequeño Ciudad de las Coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues empezamos, como lo dije, aquí en Walmart Plateros, así que dejen su manita arriba, mil, mil, mil gracias, ya somos más de 27 mil suscriptores, pendientes porque se vienen sorteos express y dejen su manita arriba, compartan, comenten, vámonos a ver que nos encontramos. ¿Colgaron caja? ¿Ahorita? ¿Puedo ver qué llevas? Bueno, no sé si me parecen, sí. Ábrale, gracias. Nada nuevo, ¿verdad? Bueno, de Mickey y Mario. No, eso se ve. ¿No, verdad? Ya se los han de ver apartados. Bueno, la otra vez que hay en una bodega y ahí encontré muchos, muchos kilómetros. ¿En una bodega? ¿En dónde? ¿En una bodega? En una bodega. Ah, ya. ¿Aquí tú les llevan diferentes? Sí. Sí, aquí se hay un buen. Ahí todavía Aulis. Mercedes. Ah, ya está. ¿Bueno, en este lado ya he probado? vamos a ver que hay banda de este lado ya que ya tenía tiempo que no me daba una vuelta por acá por estos lugares vamos a ver si sale un super, bueno fuera que los dejaran que en ningún lado me los he encontrado casualmente vamos a checar a ver que show vamos a ver, es que hay puro, o sea si hay piezas chidas la verdad pero vean como ese Audi, ese Audi está súper chulo pero aquí van un poquito atrasados es lo malo, no veo cajas nuevas amigos de las del Mickey, el Mario, el botecito no hay nada de eso amigos el Camaro Post-Toc y eso que acaban de colgar vamos a ver si si hay algo de suerte desde aquí empezamos esta gran travesía aventura vean aquí lo que, un poco de lo que hay creo que al parecer no hay nada chido, bueno no que me llame la atención ahí comenta si ves algo chido, algo que te llame la atención a ver vengan si vamos de este lado vamos a ver que show este lado hay más acá todo nada de lo nada de lo nuevo que me dicen que aquí si se los ah jale vean todo esto de Hot Wheels que aquí me dicen que si han visto que se los pasan prácticamente ya están como apalabrados es lo que la gente cuenta aquí antes si había algunas piezas ahorita ya no ya no mucho de Hot Wheels por doquier de que está surtido está surtido pero de que encuentres las modas o o super ya es otra cosa pero está surtido acá para los niños hasta se acuerdan en el video pasado encontré este pero en Chase que es todo gris y este es el normal que es verde así que banda pues ya nos despedimos porque al parecer no hay nada vámonos ya vámonos a la que sigue porque si no no hay nada bandera ya todo está escogido vámonos sigamos vamos a ver que nos encontramos banda estoy aquí en la horrera de alta tensión ciudad de México que últimamente ha estado muy 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 escaso esto vamos a ver si ya surtieron algo creo que es por acá y vamos a ver no te pases esto es es una vergüenza amigos vean siguen estando los mismos carritos creo que desde hace 10 siglos que triste ver así cuando no sé por qué en todos los Walmart ya están surtiendo y en el ahorrera no se ponen las pilas vean nada más carritos de estos paquetes ni matchbox hay no hay nada amigos no te pases qué feo ver así ¿a poco no? Legends esto no esto no costaba en los Legends no manches 912 estos no costaban 912 pero según ya los bajaron bueno no que yo recuerde chamba amigos vamos a ver si nos encontramos ahí está algo pero no hay nada amigos no hay nada de de Hot Wheels nada más hay puros este solamente están los los Monster Jam y ya está ahí este de Joker pero no qué mal que no haya todavía cajas de Hot Wheels en fin vamos un momento no hay nada bien ahí hay un barco aquí ahí para enfocar gracias vamos pasar ya voy a hacer este del equipo de producción de pequeño coleccionista 50% de las entradas son para mí de las 5 hasta la primera por eso hay que rellenar abajo porque cuesta un chingo de trabajo hay una varilla que sale también de una vez ahorita van a salir varias ahorita van a salir este es el especial verdad si ahorita nos vamos todos un kilo de tarjeta dame así las cajas si nos dejaron salir con cajas pero nos nos bocearon van a salir tantos con carros todos los que salieron así con si de entería nos regalan ya las cajas antes si comprabas un kilo de ayuda un kilo de la tarjeta si pero no sé qué pasó ya ya todos en el carro no se les fue de la forma de la fuente si de allá afuera si no se les pasara a nadie ¿Qué pasó carnal? no se puede carnal es de guarura jajajaja y 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 seguidores que me vean de otros estados de la república, vamonos a otro vean manda lo que me encontré, este Volkswagen GTI es el 79 de 100 el cotizado ahorita vean, que excelentes detalles, este ya no lo pude grabar pero si me lo pude encontrar vean, GTI Volkswagen las calaveras, incluso ahí, GTI Live no te pases, que bonito está vean la parrillita alrededor en color rojo, el emblema los faritos chula de Volkswagen GTI, a poco no, y bien banda ya vamos a cerrar aquí la cacería, aquí en el Walmart de Plaza Tepeyac vamos a ingresar por ese lado a ver que nos encontramos a ver que show, porque aquí hay un buen degotadero vamos a ver si todavía está vean banda, acá está toda la zona de Hot Wheels todo, todos estos, como de que no vamos a ver que nos encontramos rápidamente pero ya, vean es lo malo de los botaderos, ya como quedan al parecer ya no va a haber nada, esta Ford GT aquí, está chido miren, estas Roger, Dodger, todas se encuentran aquí hay más de estos creo que ya tiene rato que colgaron porque se ven las piezas maltratadas es lo malo de los botaderos al parecer no, ya dije, esta es la chida pero no vean, aquí puedes encontrar Ford GT de todo y un buen de todo, de todo mira, Nissan GTR aquí hay dos Kia hay otros dos vean este BMW también vamos a checar de este lado qué tal sale la chida de este lado creen que hayan puesto se va acomodadito aquí abajo será buen augurio lo descubriremos en el próximo capítulo no, no es cierto de una vez no, pero sí o no amigos, ya son piezas solo las acomodaron vamos a dejárselas así vamos a recoger esto que se nos cayó bájale, vean ya encontré la chida otra vez se me cayó uno creo que ya amigos creo que no valió la pena venir hasta acá ni modo algunas veces se gana otras se pierde o nos lanzamos a a la zona de Hot Wheels normales vean ahí vamos a lanzarnos ya que andamos por aquí vamos a checar hay unos doritos vamos caminando rápidamente nos metemos por acá por acá por acá a ver que que show que sale ahorita por acá ajale creo que aquí hay un carrito lleno de Hot Wheels pero no había nada de banda acá está lo menos bueno pero creo que sí sin haber nada no esto es hasta criminal lo que sí hay mucho es GTR GTR aquí GTR allá TH básicos hay de todo de todo las Monster Trucks pero aquí no ha llegado nada de lo último de Matchbox o si ya llegó pues ya se lo llevaron y de aquí pues nada también estos luego sí se lo roban mucho pero bueno ya aquí me despido aquí la cerramos recuerda suscribirte dejar tu like compartir y comentar y nos vemos en el próximo video adiós